Chicos, pues sí, primer FUT Champions de la temporada Primer y probablemente último rango 1 de FIFA 22 Las cosas como son, todo ha sido muy surrealista, pero que mucho Y creo, sinceramente, que sí o sí tenía que plasmarlo en el vídeo que vais a ver hoy Es absolutamente increíble lo que ha pasado No os olvidéis de dejar un like, que es súper importante Así que ya sabéis, a ver si pudiéramos llegar, yo que sé, a 20 o 25 mil likes Para todo el contenido de FIFA 22, acordaros que está el secundario Donde subí, de hecho, mi inicio de FUT Champions Y las tácticas con este equipo que veis por aquí ahora mismo Es brutal el equipo, tiene a Messi, tiene a Mbappé, tiene a Neymar Juego exactamente con una 4-2-3-1, pero si queréis ver las tácticas y las instrucciones y todo eso Lo tenéis en un vídeo del secundario que os dejo en la descripción de este vídeo Y visto ahora un poquito el equipo, he introducido un poco el vídeo Que como os digo, es súper especial Vamos con una cosita rápida que seguro que os puede interesar un montón Y con el resumen de este FUT Champions que ha sido... Chicos, antes de seguir con el vídeo me gustaría agradecer a Basketball Arena Os hablo muy rápido del juego Como veis, nosotros ya lo tenemos ahí bastante a full Tengo yo por aquí mi equipo Por aquí están los superpoderes que os los podéis ir añadiendo Son como habilidades especiales que salen dentro del juego cuando jugáis los partidos Lo veremos ahora también Que ahora mismo si vais a jugar a eventos, por aquí lo veis Los tres primeros del evento de este mes, digamos Se van a llevar el primero un iPhone 13 Max El segundo un iPhone 13 Pro Y el tercero un iPhone 13 Mini Vamos a echar ahora un partidito rápidamente Vale, vamos allá El salto inicial Y me voy para atrás Tirito de triplo ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Te voy a llevar el iPhone 13 Venga, campeón ¡Ey! ¡Boom! Smash ¡Oh, qué triplo! No, es la estrella, no lo cambio Vale, no lo cambio Vale, voy a cambiarlo yo para la siguiente ¡Oh, qué tapón! ¡Ey! ¡Triplo brutal! ¡Triplo brutal! ¿Eh? Tres segundos, señoras y señores ¡Uh! ¡Vamos! Vale, vale Tres segundos, tiro ¡Ya me ha dado tiempo! ¡Ya está! Bien, bien, 17-10 Buen partido, bro No, es que yo he entrenado mucho Vale, he entrenado mucho, la verdad Ya acabáis de ver que este juego se me da bastante bien De hecho, si queréis jugar contra mí Os dejo también por aquí mi cuenta Es esta, los demonios 9 Por si me queréis agregar ahí aquí con el ID de cuenta Podemos jugar algún partidito de vez en cuando Y si estáis jugando el evento que os hemos enseñado ahora Si me encontráis, pues... Mala suerte Pues lo siento Os aviso de que los partidos de hoy van a ser difíciles Van a ser muy difíciles Chupipandi Con Cristiano Ronaldo Dembélé Este tío es bueno, ¿eh? No pasa nada Ya os digo yo que la... El objetivo son las 12 victorias Eh... Todo lo que esté por encima Está más que... Más que bien ¿Qué le pasa a mi rival, tío? ¿Qué le pasa a mi rival, tío? Me quiere dar la victoria, yo creo Sí, me quiere dar la victoria Hostia, me la quiere dar, tío No me lo creo, tío Hostia, empezamos el directo así, tío Madre mía Os aviso de que los partidos de hoy van a ser difíciles Van a ser muy difíciles Valencia-Bats Venga, Valencia-Bats, mi rey Buen partido Le deseamos muchísima suerte a nuestro... Es Robert Es Bob, tío Es el puto Bob, tío No me lo puedo puto creer, tío Otra vez me encuentra con Bob, tío Bob, nos lo encontramos una vez en Division Rivals Al principio del juego A los dos o tres días que salió Le ganamos en Division Rivals Pero claro, es muy buen jugador, Bob Puede pasar cualquier cosa Vamos, Ney La ganas ¡Ay! ¡Guau! ¡Mbappé! ¡Vamos, Mbappé! ¡Coño! ¡Ven, va! ¡Bien, Pogby! Cuidado que Bob es bueno, eh O sea, no vale para nada un 2-0, eh Este tío, si quiere, nos remonta ¡Vamos, Mbappé! ¡Vamos! ¡Hostia, vaya gol de polla, bro! ¡Hostia, vaya gol! Me sabe mal, tío ¡Ni! Golazo La ve de y pelé este, tío Me lo hubiera tenido que hacer, tío ¡Falta! Que no me remonte esto, eh Ya os he dicho antes que Que Bob es bueno, es muy bueno, tíos ¡Eso lo tiene que ganar! ¡Eso hay que ganarlo, Mbappé! ¡Ojo! 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 ¡Uy, qué gol! ¡Qué golazo! Queda poco, pero no podemos perderlo esto, tío Y Bob es que ya lo he dicho Es muy bueno, tío ¡Ah! Están deschetadísimas las contras, tío Hay las contras, las vaselinas, tío No hagáis vaselinas este año, eh Muy buen partido, Bob, tío Muy buen partido La verdad que... 4-0 ¿Me pones 4-2? Me molaría ver qué tienes de presión, tío La verdad Luego, luego me lo veré En defensa no está muy bien al final del partido, tío Marco Polo Parece un francés por el escudo, pero no sé ¡Venga, va! Le deseamos muy buena suerte a nuestro rival Me lo está regalando otra vez Me lo están regalando otra vez No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Es surrealista, tío Lo que me está pasando, tío Tres partidos Dos regalados Y uno contra Bob Richardson, tío Es surreal lo que me está pasando, tío Los de allá se van a pensar que estoy hackeando el juego Venga, va Que este va a jugar, eh ¡Vaya por Dios! ¡Uno que juega! ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué jugadón, tío! ¡Bravo! No puedo decir nada, tío Es... Juega... De 10, tío Mi rival Juega de 10 O sea, no puedo decir nada más, tío Pero ¡Dios mío, tío! El gol que me acaba de meter, tío ¡Me ha bailado con Pogba, tío! Es demasiado bueno, tío Demasiado bueno ¿Qué hace? No, no me jodas, eh ¡Ay, Dios! No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Lo que está haciendo, tío No, 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 no No, pues este partido lo perdí a 100%, eh No me lo puedo creer, tío ¡Hostia, tío! Surreal No, 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 surreal, surreal Surreal, surreal Surreal, surreal Surreal Uf, todo el rato pegándole sin ángulo, eh No le importa eso, eh Oh, qué pena Esa era buena, eh Me había caído al pie, eh ¡No! Vale De momento voy a hacer solo este cambio Y luego hago los demás Es que este partido es importantísimo ganarlo, tío Es que si no me tengo que ganar 4 de 4, ¿sabes? Si 4 de 4 sí que no me voy a ganar ¡Qué pena, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, mi puta madre! Si él te deja sola, yo te robo ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, ay! ¡El rebote! ¡Joder, qué asco, tío! El rebote en el punto de penalti ¡Madre de Dios, tío! Venga, va, no pasa nada ¿Qué hago? Se acabó La prórroga, tío ¡Cuándo debes, eh! Venga, va, ahora a defender esto, tío ¡Bien! Estoy ya concentrándome para los penaltis Os lo digo en serio, eh Me estoy ya concentrando para los penaltis Porque... Él va a meter 100% Él va a meter gol Y más presionándome Él va a meter gol Entonces Que no se nos vaya a la cabeza Cuando nos meta gol Que sea lo más tarde posible Para que no nos pueda meter dos Y a intentar ganar en los penaltis Y ya está, tío A ver si puedo aguantar unos minutos Pero te firmo los penaltis, eh Yo No ¡Bien! Venga, una defensa más Y si no, a penaltis tú Ya está ¡Vamos! Ha sacado solo Claro, he tardado demasiado Pues nada, penaltis, tío Ya he perdido unos Y me va a tocar perder otros, tío Uff ¡Gracias, Vicens! ¡Qué molazo! ¡Gracias, Vicens, pola su huevo! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Ah! Buena, 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 buena Me quedo Una vaina loca Yo no sé por qué me llama todavía Será como la encendía Al rey panenquero, ¿no? Venga, hombre ¡Sí! Hay que encontrar a alguien Que pueda ganar a Spursito Vamos a ver ¿Quién lleva 40 victorias Y 0 derrotas En este FUT Champions? Venga, va Que este chaval no puede llegar A las 16 victorias En el primer FUT Champions ¡Ojo! Tenemos partido, chicos Lo veis, tío Que yo siempre tengo razón En estas cosas, tío No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tíos ¡Me lo va a regalar! ¡Me lo va a regalar! ¡Me lo va a regalar! No, es surrealista, tío Os voy a decir una cosa Estoy contento Ahora Me lo han regalado O sea, este pago Con Hakim, Ibaran Desaili, Mendy Messi, Kanté Mbappé Cristiano Ronaldo Gullit y Eusebio Me hubiera metido una paliza Que no hubiera sabido yo Ni dónde estoy Ni en qué país me encuentro Ya que ha capturado esto Momento histórico Mi primer y único rango 1 Que me voy a hacer este año Capturita de esto Rango 1 ¡Chupen polla! Todos aquellos que van a llorar ahora Porque me han regalado cuatro partidos ¡Chupen polla! ¡Ah, sí! Pídele al Papa Noel Pídele para arriba Dos cabezas nuevos Un oso de peluche Y una marina de plástico Una qué? De plástico Ah, vale ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Qué esquivarás! No vale ¡Qué guisar!